Y de estas, mi chica, presentarla en sociedad... Claro, el amor para mí es el motor que mueve el mundo. Soy un romántico, cada vez menos, la verdad, es un poco triste, pero sí, sí, claro. Claro que estoy loco porque alguien me arrebate y enamorarme, claro que sí. Tu carrera es en un momento muy álgido, no sé si serías capaz de posponer a lo mejor tus deseos de formar una familia, o incluso del matrimonio, por tu trabajo. Yo creo que eso es algo que me planteo a veces, sobre todo porque ya tengo una edad. Y sí, por supuesto que me gustaría ser padre, formar una familia. Supongo que, te voy a decir algo que decimos siempre, que nunca es el momento. Desde luego, ahora mismo sí pienso que no es el momento y que, por ejemplo, con la vida que he tenido en los últimos meses, lo he pensado, hubiera sido incompatible tener pareja, ya ni qué decir tener familia, o sea, hijos. ¿Cuántos whiskeys has tomado porque te hayan roto el corazón? Pues mira, afortunadamente ninguno. Digo, me han roto el corazón muchas veces, pero no me da por ahí. Me da por hacer deporte o hacer otro tipo de cosas, pero no me da por beber. Y en este momento, por ejemplo, has estado fuera de tu país, trabajando y demás. ¿Te has sentido realmente solo? O sea, estando fuera aprecias, pues eso, al final lo que tienes aquí. O sea, Estados Unidos sí, me he sentido muy... ¡Hala, ya tenéis titular! ¿Te has sentido muy solo? Se has sentido muy solo. No, no, sí, te sientes solo porque, bueno, lo primero porque estás lejos de casa, de tus amigos, de tus lugares conocidos, tanto físicamente como metafóricamente y emocionalmente. Segundo, por la diferencia horaria, que son nueve horas desde California. Y tercero, porque, bueno, porque Los Ángeles es una ciudad que es complicado, la vida social es complicada. Necesitas el coche para todo y... Pero bueno, todo... ¿Tú nos preguntas? Cambiando completamente de tema, ahora con tu trayectoria te invitan a muchos eventos de este tipo, que además la gente suele intentar colarse, seguramente para verte, hacerse una foto contigo. ¿Alguna vez antes de ser famoso te has colado en algún sitio? Pues sí, sí, intenté colarme en Los Goya. ¿Y cómo salió? No, fue imposible. Tengo un amigo que me dijo, no, seguro, porque él tenía un pase, no sé, de su tío. Yo tenía 17 años y fuimos hasta allí y fue imposible. Y luego con 19 años otra vez intenté colarme y nada. Y a la siguiente vez que fui ya, yo fui nominado y ya fue un poco más fácil. ¿Qué es la manera que te ha regalado el fan? Como raro, algo que diga, güey, qué raro, nada. La verdad que todo... Sí me han regalado cosas que me han sorprendido mucho para bien, porque siempre detrás de cada regalo hay como mucho... Digo, yo siempre pienso que la gente que te hace un regalo, lo primero, tienen que pensar en ti, dedicarte un momento que no le están dedicando a otra persona. Ya solamente por eso me parece especial, pero luego ejecutarlo. Por ejemplo, hace poco me mandaron unas galletas con fotos mías, como de chocolate, con fotos mías, otra vez un calendario con fotos a lo largo de los últimos 10 años. Y me enternece mucho porque, no solamente por el regalo en sí, sino porque alguien dedique su tiempo a pensar en ti y a hacer algo especial. Ahora le has conocido a algunas de tus novias y desde luego no tienes un estereotipo de mujer. ¿Qué tiene que tener a esa chica que robe tu corazón y por el que te plantees ya formar una familia o tener una relación estable? Bueno, no sé. Lo primero que esté dispuesta a estar con un actor, que no somos fáciles. No sé, me seduce un poco lo que a todos. Alguien que me estimule intelectualmente, sexualmente, amorosamente y que... El sentido del humor me seduce mucho. Rápidamente, nos quedamos con que... Nos quedamos... Es una cosa del príncipe. Nos quedamos con que, entonces, a ti tampoco te gustó el final del príncipe. No, 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 no. Quería aclarar esto porque creo que un compañero vuestro el otro día me malinterpretó. No, no, yo no dije que no me gustara. Dije que a lo mejor el público... O sea, que puedo entender quién hubiera preferido un final feliz porque bastantes tragedias tenemos ya cada uno en nuestras vidas y en el país en general como para que también en la ficción haya una tragedia. Pero que lo comparto, comparto la decisión de los productores y a mí sí me gustó. Digo, me hubiera gustado también un final feliz, pero me parece un final arriesgado y que hoy en día en la ficción hay que arriesgar. A lo mejor cuando arriesgas no complaces a todo el público, pero hay que arriesgar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hoy no estoy malo. Creo que es la primera.